La educación en el hogar, también conocida como Mercolín, es una forma de educación alternativa, en la que los padres o tutores asumen la responsabilidad principal de la educación de sus hijos en casa, en lugar de enviarlos a una escuela tradicional. Aquí están los aspectos más importantes de la educación en el hogar. De licitos legales o de licitos legales para la educación en el hogar varían. Según el país o estado, es fundamental que los padres investiguen. Compenan la ley de regulaciones de educación en el hogar en su ubicación específica. Algunas áreas tienen licitos estrictos, mientras que otras tienen más visibilidad. Currículum y métodos de enseñanza a las familias que educan en el hogar. Tienen la libertad de elegir o crear su propio currículum y materiales de enseñanza. Esto permite una experiencia educativa personalizada basada en los intereses, el estilo de aprendizaje y el ritmo de sus hijos. Los padres pueden utilizar libros de texto o recursos en línea, software educativo y actividades prácticas. La visibilidad es una de las principales ventajas de la educación en el hogar es la visibilidad. Las familias pueden establecer sus propios horarios y adaptar el entorno de aprendizaje. Según las necesidades de sus hijos, esta visibilidad es especialmente beneficiosa para familias con hijos con necesidades especiales. Atletar artistas o aquellos que viajan con frecuencia. Aprendizaje individualizado a la educación en el hogar. Permite la instrucción individualizada. Los padres pueden enfocarse en las fortalezas, los intereses y las preferencias de aprendizaje de sus hijos. Esto a menos resulta en una experiencia de aprendizaje. Más personalizada y efectiva. Desarrollo de carácter muchos padres que educan en el hogar. Enfatizan el desarrollo de carácter. Los valores y la ética como parte de la educación de sus hijos. Se deben integrar estas lecciones en el currículo y la vida cotidiana. Socialización se vendían preocupaciones sobre la socialización de los niños educados en el hogar. Pero en realidad estos niños tienen oportunidades para socializar. A través de actividades extracurriculares. Grupos comunitarios y clases cooperativas. Los padres también pueden organizar juegos y salidas. Como otras familias que educan en el hogar. Relación y retroalimentación de los padres que educan en el hogar. Son responsables de el valor del progreso y el valor de sus hijos. Algunas áreas requieren pruebas esternalizadas o relaciones de cartera. Mientras que otras confían en la relación de los padres. La relación regular garantiza que los niños alcancen sus medidas educativas. Tres de apoyo a las familias que educan en el hogar. A menudo fueron tales de apoyo con otras familias en la misma situación. Estas redes pueden proporcionar recursos. Orientación y oportunidades sociales tanto para padres como para niños. Costos de la educación en el hogar puede ser más económica. En comparación con la educación privada. Pero aún así puede retener inversión en materiales educativos y récords. Algunas familias optan por inscribirse en paganas en línea o contratar tutores. Lo que puede amuntar los costos. Comenzos a los padres de la educación en el hogar requieren componentes significativos de timbo. Por parte de los padres o tutores. Tienen planificar lecciones, enseñar y brindar orientación a la larga del día. Un compromiso sólido con la educación de los hijos es esencial para el éxito. Transición a la educación superior a los estudiantes educados en el hogar. Pueden hacer una transición exitosa a instituciones de educación superior. Como colegios y universidades. Muchas instituciones tienen políticas de admisión específicas para estudiantes. Educados en el hogar. Y pueden requerir exámenes estandarizados adicionales o documentación. Desafío de recompensa a la educación en el hogar presenta desafíos y recompensa. Requiere paciencia, organización y dedicación por parte de los padres. Sin embargo, muchas familias encuentran que es una experiencia altamente gratificante. El ver el crecimiento y el desarrollo educativo de sus hijos. En resumen, la edituación en el hogar. Correce una experiencia educativa única y personalizada. Que permite al padre adaptar la enseñanza a las necesidades y individuales de sus hijos. Es importante que los padres interesados en la edituación en el hogar. Investiguen y se preparen adecuadamente. Para abenar una edituación efectiva y enriquecedora en el hogar. Gracias por ver el video.